Pero cuando hablamos de que casi el 40% de los hogares aquí está liderado por una mujer sola, no es una condición especial, es casi la mitad. Ya eso no se puede calificar como una condición especial. Sí, pero entonces ahí el anteproyecto plantea las uniones consensuales también. Que por cierto le llaman maritales. Eso es una nominación técnica, que se maneja en el lenguaje internacional a nivel técnico jurídico. Se habla de uniones de hecho en España, nosotros hablamos de uniones maritales consensuales y también atendiendo a las realidades de la República Dominicana en otras sociedades. Pero retomando el tema constitucional, algunos especialistas han señalado que ya ha habido decisiones de la Corte Interamericana que son vinculantes para la República Dominicana, que definen esa familia de una manera mucho más amplia de lo que está establecido exclusivamente en nuestra Constitución y que estos elementos deberían ser tomados en cuenta a la hora de la redacción de este código. ¿Cómo responden a eso? Bueno, el principio guía del anteproyecto es ese principio de protección a todas las familias. En el articulado tendremos que ser más concreto, específicamente ya a regular la generalidad de las familias y la tradicionalidad de las familias que se entiende como la constituida por hombre y mujer según la Constitución. Lo que no quita es que también se prevean protecciones especiales para las familias constituidas por una mujer con sus hijos, que es la generalidad. Y bueno, en la práctica nosotros, por ejemplo, en el programa Progresando con Solidaridad, me imagino que tienen muchas, sí. Las familias en extrema pobreza, más de un 60% están encabezadas por mujeres. Es difícil llamarle condición especial con los 60, ¿verdad? Eso también responde a una realidad y es lo que justifica el código. Es decir, nosotros tenemos que promover un modelo de familia que cumpla con las funciones de la familia para sus miembros, todo. Entonces, ¿qué pasa con el tema de las familias monoparentales, de las familias constituidas por mujeres solteras? Bueno, generalmente han estado sometidas al abandono del hombre, a que el hombre no les reconoció justamente esos hijos. Entonces, ahí, este anteproyecto de código es novedoso al otorgar derechos, posibilidades a las mujeres que están en esa condición de decir quién es el padre de sus hijos. Otro de los puntos de generación es bastante peligroso, hay que decir, porque una mujer pudiera decir simple y sencillamente, el papá de mi hijo es fulano betal. Y mientras se demuestra lo contrario, eso va a quedar así establecido. Y si se demuestra lo contrario, todavía queda en la duda de si es así. Bueno, ahí está la prueba de paternidad, que te lo plantea claramente el anteproyecto. Te plantea, bueno, la mujer puede indicar en el momento de declarar a su hijo, en el oficial del Estado Civil, quién es el padre. Eso es un derecho del niño por nacer. O del niño nacido, perdón. Entonces, también le da la posibilidad al hombre que haya sido imputado de una paternidad que no es, de someter a ese niño a la prueba de ADN. Y para los casos donde no se puedan conseguir los recursos, se lo asigna con ANI el pago. Es decir, eso es una excepcionalidad, esa no es la generalidad de nuestro país. Nosotros que trabajamos con familias de madres solteras, sabemos, la odisea que pasan las mujeres para que los hombres les reconozcan sus hijos. Sin embargo, nosotros como mujeres tenemos que estar conscientes. La legislación prevé las demandas en reconocimiento o desconocimiento de paternidad. Precisamente ahí viene el interés de los redactores, nosotros los redactores del anteproyecto. Y es en facilitar a la madre el señalamiento del padre. Eso no es antojadizamente, el padre es llamado previamente. Y en caso de que él niegue, entonces ha notificado. Y hay algo más importante que la doctora Suriel también seguro iba a completar señalando. Y es que la madre, que antojadizamente, como usted dijo al principio, señale a alguien porque yo quiero hacerle daño, porque me conviene y eso, puede ser susceptible de una demanda en daños y perjuicios. La ley tiene una función didáctica. Y si ustedes se fijan, es más lo que se enseña, lo que se modela en la sociedad, en la conducta, es muy probable que con una práctica, y ahí está un camino por recorrer, y este espacio es un ejemplo de ello, y todo lo que el Congreso en su momento hará también de someterle a las vistas públicas, y ese retomar del anteproyecto también lo que busca es esa solidez para el arranque. Y repito que en esa función de modelar, en esa función didáctica, de esta como todas las leyes, nosotros podríamos estar marcando un hito revolucionario en el país de la paternidad responsable. Un padre que sepa que ese muchacho es mío, y que esa señora va a decir que es mío independientemente de que mi relación con ella haya sido pasajera o bajo X o Y condiciones, va a contribuir a la larga a que él responsablemente, sin ella tener que imperativamente señalarlo, él cumpla con su responsabilidad. Una de las mayores inquietudes, antes de irnos a una breve pausa, que quiero que retomemos al regresar, es que se saca del ámbito de los tribunales, se deja en la oficialía del registro civil, con las dificultades que sabemos operativas para las notificaciones, para el seguimiento de los casos, y que pueda, ustedes saben que la ley tiene que valer para los más y para los menos, y que cualquier excepción que incurre en injusticia inquieta mucho a la sociedad. Estamos conscientes de que hay una necesidad de mayor paternidad responsable en el país, pero también abrir brechas que permitan el abuso en este sentido, que no haya un proceso en el que se verifique, de un tribunal que las cosas son como las están planteando, puede ser delicado. Entonces nos gustaría discutir un poquito los detalles de cómo funcionaría en lo operativo, porque vivimos comentando acá, y ustedes también tienen que saber que tenemos muchas leyes bonitas, pero que luego ponerlas en práctica cuesta mucho, se hace difícil por las deficiencias de nuestra realidad. Vámonos a una pausita, y regresamos para discutir ese tema con ustedes al regresar.